Música De retorno ya para nuestro segundo bloque en TVO Deportes hoy día nuestra edición del 30 de mayo de este año 2017 Profesor, se recuerda que la semana pasada estuvimos comentando que iban a haber muchas actividades por el día del patrimonio que fueron las actividades que se realizaron el domingo incluso tuvimos invitadas acá en nuestro panel para todas las actividades que se desarrollaron este fin de semana porque hubo un recorrido que se extendió desde la plaza de armas nuestra ciudad hasta el museo escolar Laguna Tahuatahua este fin de semana y se llevaron a cabo distintas actividades en el día del patrimonio en nuestra comuna y también se replicaron en todas o casi todas las comunas de nuestro país vamos a revisar nuestra nota luego comentamos de lo que sucedió en las distintas actividades del día del patrimonio en la celebración del día del patrimonio cultural continuó este día domingo con una escletada cultural la cual comenzó a las 10 y media de la mañana con clases de Zumba para luego iniciar el recorrido hacia el museo escolar La Laguna la haha 2012 la ​​esación del araña la La idea principal de esta cicletada, que no era de carácter competitiva, sino participativa. Es por ello que participaron además instituciones como Pedal Femenino, Salacuna y Jardín Infantil, Cristóforo Corombo y otros. Bueno, nuestro club está integrado por 20 mujeres de acá de San Vicente. Aquí tengo un par de ramilletes de ellas que nos vinieron a acompañar en esta cicletada familiar, a quien estamos apoyando en el Jardín Cristóforo Colombo, Salacuna. Estamos hace un año y medio trabajando y ya tenemos en proceso nuestra personalidad jurídica. Ya gran parte de las chicas ya están compitiendo también. Es para todas las mujeres de todos los lugares. Tenemos también de PEUMO, que también entrenan con nosotros. Para todas las mujeres se pueden contactar en nuestro fanpage Pedal Femenino San Vicente Tahuatahua o al teléfono 850-46-270. Si entrenamos en la semana, también hacemos una salida mensual, donde nos juntamos en algún lugar y salimos a pedalear. Pero también tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos y nos avisamos los horarios cuando salimos a entrenar. Nosotros hoy estamos de cumpleaños como jardín. Es el aniversario número 8 de nuestro jardín, por lo cual decidimos hacer algo entretenido, algo familiar, algo que también la comuna se diera cuenta que existimos, que somos un jardín municipal, que estamos activos. Bueno, además de participar y hacer esta cicletada, nosotros hicimos una zumba hace dos fines de semana atrás también para todas las familias. Así que por ahí nace un poco en relación a nuestro aniversario número 8. Súper buena, tratamos de siempre estar haciendo actividades lúdicas, extra programáticas y como siempre la respuesta es 100% de parte de las tías en primer lugar. En esta oportunidad también agradecer infinitamente a Pedal Femenino, a Ruta Aventuras quienes nos gestionaron, así que y la municipalidad por supuesto también que nos otorgó la posibilidad de hacer esta actividad. Bueno, con la Oficina de Cultura, al igual que el año anterior que realizamos la Secretaría de Patrimonio Cultural, este año nos fue la CERF, nos subamos también y colaboramos también con el Jardín Infantil y Salacuna de Cristóforo Colombo, con Pedal Femenino, con Ruta Aventuras, diferentes agrupaciones de ciclismo y de deporte y planificamos esta actividad para el día de hoy. Fue una actividad recreativa, familiar, no competitiva, y más que nada fue una convivencia ya entre las familias a través de la bicicleta. Nos subimos a la bicicleta, nos vinimos de la Plaza de Armas hacia el Museo de acá de Esmeltro, de alguna tacuatagua y previo a esto fue la convocatoria en la Plaza de Armas, ya alrededor de las 10 de la mañana, después un calentamiento con bar entretenido y con zumba y después ya dimos la partida hacia el museo. Fue una actividad bastante bonita, bastante simpatizante la bicicleta, mucha gente participó en esta cicleta, así que todo muy bien, los felicito. Puneacar espera en diferentes actividades también deportivas, recreativas y culturales. Y mis personas que tenemos instaladas en la cancha de rayuelas, así que están todos invitados al desafío del lanzamiento de la rayuela. Se realizó la cicleta familiar organizada por el jardín infantil Cristóforo Colombo, con la oficina de deportes de la Municipalidad, quienes llegaron hasta el Museo de la Laguna, donde ya pudieron ellos disfrutar de visitas guiadas al museo, de cocinería típica, de cosas ricas para comer, de danza, folclor, música en vivo en el escenario y por supuesto de todo lo que está desplegado para esta celebración, como es la rayuela, unas demostraciones de rayuela, está instalado también la escultura del monstruo de la Laguna Tahuatahua y la escultura tamaño real del confuterio. Estoy dispuesto para celebrar de manera familiar el Día del Patrimonio Cultural acá en Tahuatahua. Cabe este, cabe adentro. Ahí teníamos la nota de prensa preparada con nuestro departamento de prensa, con lo que fue esta gran jornada del Día Domingo, donde se celebraron cuna del Día del Patrimonio Cultural, y también asociado a esta actividad deportiva, organizada también, entre otros, por el Jardín Infantil de la Cultura Foro Colombo para celebrar su octavo aniversario. Gran convocatoria, lo decíamos, lo comentábamos con las niñas que tuvieron con nosotros, las tías del jardín que tuvieron con nosotros la semana pasada acá en el estudio. Fue gran convocatoria, vemos ahí nuestras imágenes, que llegó gran cantidad de gente, ahí la vemos también, profesor, todos preparados ahí con su bicicleta, con sus cascos, obviamente, todo implemento de seguridad, sus trajes para el ciclismo, es decir, fue una jornada que resultó, me parece, en las imágenes y en las declaraciones de los protagonistas, de los encargados, totalmente un éxito. Sí, qué bueno, y además que tenía como complemento esto del Día del Patrimonio, así que creo que culminó allá en la Escuela de la Laguna Tahuatahua, donde la gente pudo, algunos a lo mejor no conocían lo que hay ahí en el museo, también hubo gastronomía, pero yo creo que en síntesis, la actividad global, creo que fue muy buena felicitar a las tías, también a todos los que participaron, porque hay que tener su tiempo para hacerlo, se ve muy bonito esto de que la gente en grupo salga a hacer deporte, jóvenes, no tan jóvenes, más adultos, pero todos estos participaron, y fue, por lo que nos contaban, un éxito, con el cual nosotros nos alegramos, y también nos alegramos por haber contribuido, aunque sea un poquito, en la difusión de esta actividad. Sí, muchas actividades también culturales, se realizaron ahí en el MELT, en el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, vemos también la actividad que se realizó al inicio, a las 10 de la mañana, la zumba ahí para precalentar también, para ajustar un poquito los músculos, para luego partir rumbo a la laguna, un trayecto aproximadamente, son unos 10 kilómetros, profesor, aproximadamente, en donde fue esta bonita actividad que se llevó a cabo por la ruta ahí que une San Vicente con la laguna Tahuatahua, una muy bonita actividad que se desarrolló, y en total orden, obviamente, con el respaldo del carabinero, vimos a través de las imágenes, así que, felicitaciones a Pedal Femenino, al Club Ruta Aventura, también a la gente ahí del Jardín Infantil de la Cristóforo Colombo, que fueron uno de los encargados de esta secretaria, y también a todos quienes organizaron las distintas actividades que se realizaron en este Día del Patrimonio con el Deporte. Creo que fue una linda actividad para culminar la celebración de sus ocho años. Así es, muy bien, entonces, felicitaciones a todos los que participaron y estuvieron presentes en esta actividad. Vamos a continuación...